La evolución de la cooperación. Acuérdense, una de las estrategias más importantes como negociadores es cooperar. Pero el tema está en que si yo sé cooperar o no sé cooperar. El secreto está en que hoy vamos a ver si realmente sé cooperar o la juego tonto. La juego de tonto. La juego de que yo voy, ayudo, ayudo y nadie me ayuda a mí o no. Entonces veamos eso. Cómo podemos hacer, cómo podemos trabajar de forma tal de que la cooperación sea algo bueno. Este es la revisión, el libro que tengo. Esta es la parte que ha sido revisada en el 2006. Este libro, para que tengan una idea, es de 1980. Es fantástico. Acuérdense, tomen nota, prepárense, piensen. Vamos a pensar todos juntos acá. Este va a ser una de las clases más importantes que han visto de las masterclass. Una de mis favoritas. Van a ver por qué. Entonces, empecemos, ¿no es cierto? La policía, ¿no? Es algo que la policía, ustedes saben, siempre cuando te toma la policía, cuando te captura la policía, ¿no es cierto? Si reaccionan, si la policía toma a dos personas, siempre va a haber esa, que le hacen una pregunta a uno, ¿qué hiciste vos? Y le hacen la pregunta al otro. Tenemos que ver eso. ¿Por qué? Porque la cooperación es una forma, una forma distinta. ¿Pero a qué vamos con esto? ¿Por qué estamos hablando de la policía? Hay un caso, el prisionero dilema, el dilema del prisionero, donde lo que hace Robert, Robert lo explica y realmente lo lleva a otra dimensión. Y eso es lo que quiero que ustedes presten atención. Porque la cooperación puede tener otra dimensión si prestan atención en esto. Pero, mañana cuando vean gente, cuando hablen, cuando cooperen, cuando hayan cualquier otro tipo de proyecto, van a ver y que se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Que realmente vale la pena entender la parte de cooperación. ¿Por qué? Ustedes fíjense, hay dos personas acá, ¿no? Dos personas que han sido capturadas. ¿Qué es lo que pasa acá? Si uno denuncia al otro y confiesa, le dicen, bueno, mira, si vos decís lo que ella hizo, nosotros te damos una pena de prisión de 10 años, ¿no es cierto? Y a vos te dejamos ir, le damos a ella. Pero si vos agarrás y haces, si ambos permanecen en silencio, a lo mejor la policía no puede detectar y los dos se pasan un periodo de seis meses. Pero si ambos hablan, ¿no es cierto?, en contra del otro, y bueno, le van a dar dos años. Es que si yo soy traicionero y yo voy y digo lo que el otro hizo y trato de cubrirme, le pueden dar una prisión de 10 años al otro y yo salgo inmune porque yo coopere. Si los dos no cooperamos, nos dan seis meses o un año a ambos. Pero ¿qué pasa si ambos vamos uno en contra del otro? Obtenemos un plazo mínimo de dos años. O sea que muchas veces tenemos que ver por qué cooperar. Y el prisionero dilema es un elemento muy bueno que nos hace, que nos ayuda a moderar cómo cooperar. Porque si yo coopero, puedo tener un beneficio, ¿no es cierto?, pero también si yo traiciono, puedo tener un mejor beneficio. Porque entonces la policía sabe que yo estoy ayudando y ellos no. Entonces, acuérdense de esto, empecemos a pensar en eso, en esta situación. Si yo coopero y él coopera, los dos ganamos. Pero si yo coopero y él me traiciona, ¿no es cierto?, él gana. Porque él me traicionó, acuérdate, yo coopere y él me traicionó. Pero si yo traiciono y él coopera, yo gano más que él. Y si los dos traicionamos, los dos ganamos poco. Entonces, acuérdense de la historia, así empezamos. Quiero que empecemos a pensar, empecemos a digerir este tema. Si te agarra la policía y estás con el cómplice, lo demandas a él, lo mandas a él a la cárcel, te quedas callado, ¿qué haces? ¿Dónde nos pueden encontrar? Instituto de Negociación en Facebook, Pablo Linzua en LinkedIn, en YouTube y en Instagram. Nos pueden encontrar. La promesa nuestra es que hoy vamos a entender por qué cooperación es una muy buena estrategia. Pero ¿saben qué es más importante que eso? Es poder saber usarla. No sabemos usar la cooperación. Acuérdense de todo lo que les digo. Ahí yo quiero que ustedes vean, porque hay pequeños cambios, hay pequeños tweets que hay que hacerle para que la cooperación realmente funcione. Todos creemos que por el hecho de cooperar únicamente, eso es una mentira. Estamos acá para descubrir. Escribió este libro donde él descubre y él muestra que es una gran mentira. Hay gente que cree que simpatía por sí sola gana. Cooperación por sí sola gana. Es una gran mentira. Y luego van a ver por qué. Ustedes les acabo de mostrar cómo, si un policía agarra a dos personas, cómo los puede enfrentar. Y los puede enfrentar y el dilema del prisionero. Entonces yo quiero que pensemos y que vayamos bien a fondo en esto. Porque esto nos va a ayudar a nosotros a cómo trabajar, cómo ser inteligente en nuestro grupo, en nuestro ambiente. Cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que no actuar, y qué tenemos que decir y qué tenemos que ver. ¿Y cuál es la mejor estrategia? Que les digo, si ustedes se imaginan que los soldados en la Primera Guerra Mundial cooperaban. Pero no cooperaban entre ellos, cooperaban con el enemigo. En la Primera Guerra Mundial, y eso lo vamos a ver, vamos a discutirlo, les quiero mostrar por qué. Pero no es de cualquier forma. Ese es el gran problema, que muchos creen, no, hay que ser inteligentes en cómo lo hacemos. Ahí está el secreto y lo vamos a ir analizando. Esa es la promesa, para los que no me saben, para los que no me conocen, soy Pablo Linswine. Estudié en la Universidad de Córdoba en Argentina. De ahí me fui a la Business School en Manchester, en Metropolitán, en Inglaterra. En Inglaterra, en Manchester. De ahí me fui a Harvard Law School, la Universidad de Harvard, acá en Boston. Nosotros estamos en Pittsburgh. Más que los estudios, creo que más importante, los clientes, la gente con la que nosotros trabajamos, con la que estamos capacitando y ayudando, en todas partes del mundo. Y para el que esté, hasta el final, le vamos a dar el acceso a cómo prepararse, ¿no es cierto?, para tener éxito. Esto es un programa muy simple, vale 49 dólares y tienen dos videos. Se va a agregar otro video, o sea que si entran ahora, van a tener la posibilidad de ver el próximo. Se está agregando a mediados de julio, ¿no es cierto? Esto vale 49 dólares. Les vamos a dar el código promocional. Les vamos a dar el link acá y el código promocional al final. Y van a tener otros videos importantes que les va a ayudar a negociar. Pero bueno, vamos entonces a lo que estamos hablando, por lo cual estamos acá, que queremos entender por qué esto de cooperar y traicionar es tan importante. Fíjense, si yo coopero, ¿no es cierto?, yo soy este, yo coopero y vos cooperas, ambos ganamos. Ambos ganamos. El tema está en que yo coopero, ¿no es cierto?, es el punto A. Si yo coopero y él me traiciona, ¿no es cierto?, él gana. Yo voy en cárcel. O no, yo voy a la cárcel porque él me traicionó y él está acá en la playa. ¿No? Pero ¿qué pasa? Si yo lo traiciono y él coopera, yo voy a la playa y él se va a la cárcel. Pero si yo traiciono y él traiciona, ambos traicionamos, ambos perdemos y vamos a la cárcel. ¿No? En esta cárcel, por ejemplo, ¿no es cierto?, supongamos que esta cárcel es dos años y esta cárcel es cinco años o diez años y esta cárcel es diez años. Porque el policía agarra. Ese es el prisionero dilema. Esto es, ¿qué hago? ¿Coopero o traiciono? ¿Qué hace él? ¿Coopera o traiciono? Entonces, en base a eso está el puntaje. Fíjense. ¿Cierto? Y esto es bueno cuando nosotros tenemos grupos más chicos. Nosotros lo hacemos. Lo trabajamos con otros clientes. Lo trabajamos y hacemos que ellos practiquen. Por ejemplo, ¿no es cierto? Uno, les hacemos que yo coopero, ¿no es cierto?, y él coopera, cada uno se lleva tres puntos. Pero si yo coopero y él me traiciona, yo me llevo cero puntos y él se lleva cinco puntos. Si yo lo traiciono y él me coopera, yo me llevo cinco puntos y él se lleva cero puntos. Si yo traiciono y él traiciono, los dos nos llevamos un punto. Entonces, si ustedes ponen los puntos, les va a dar una idea, y esto se los dejo así, para que ustedes lo practiquen y al que les gusta la matemática, que lo hagan. Porque esto les va a ayudar mucho. Hay muchas formas de descubrir en esto. Hay que buscar, hay que tratar de buscar cuáles son esos tres puntos de recompensa que hay. ¿Cierto? Y el prisionero dilema es lo que juega, te hace esa lógica, ¿cierto? Te hace ganar ese punto, te hace ganar eso. Y yo lo que quiero que ustedes vean, que el cooperar, miren esto, el cooperar, ¿cuándo sirve? El tema está en que, fíjate, ¿no es cierto? Yo coopero y él me traiciona, yo me llevo cero puntos, esto soy yo, ¿qué hago yo? Pero yo traiciono y él coopera, yo me llevo cinco puntos. Es una forma de analizar esto. Entonces, ustedes piensen, piensen, lo que hace el otro yo no lo puedo manejar, no lo puedo controlar. Pero ahí está la estrategia que yo utilizo, y cómo lo utilizo, y cómo trabajo. Ustedes han visto en mi libro, Nunca temas negociar, ¿qué es lo que hablo? Yo tengo que escuchar para ser escuchado. Tengo que utilizar empatía. Entonces, si yo puedo lograr empatizar con la persona antes, voy a poder saber eso. Para los que les guste este tema más avanzado, vos tenés como la iglesia católica, ¿no es cierto? Es una jerarquía muy estructurada, ¿no es cierto? Y es muy fácil saber quién coopera, ¿no es cierto? Todos cooperamos con el de arriba, el ejército. Es una jerarquía bien estructurada. Todos cooperamos con el otro. Entonces, si alguien nos da algo, ¿no es cierto? ¿Qué voy a decir yo? No, 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 déselo a mi superior. Si yo soy el arzobispo y el otro es el cura, y nos están regalando algo, digo, no, 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 déselo al arzobispo. ¿Por qué? Porque hay esa jerarquía. Las jerarquías ayudan, ¿no es cierto? A que las cosas funcionen más rápido, ¿o no? Entonces, se dan cuenta a que todos ganemos, a que haya más cooperación. ¿Pero realmente es cooperación o es que hay una jerarquía? Eso lo vamos a contestar más tarde y vamos a ir viendo. Yo quiero que ustedes piensen esto. Esto es un secreto. No siempre vale cooperar cuando yo sé que el otro me va a traicionar. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? ¿Hay alguna fórmula que podamos utilizar para que yo pueda hacer que el otro coopere? Varias veces se las he dicho acá en los masterclass. ¿Qué es lo que estamos buscando todos? Todos estamos buscando el triunfo. ¿O no? Todos buscamos ese logro. Estamos buscando esa estrategia de cooperar. Pero yo, ¿qué es lo que estoy buscando? Todos queremos ganar. Todos buscamos ganar. Es algo, cooperamos para ganar o no. Estamos buscando. Nos interesa eso. El tema está, ese escenario, ¿no es cierto? Tiene que ser realista para quién? Para ambos. Para ambos. Y vamos a ver esto. Vamos a ver en cuántas veces esto se va solucionando. ¿Cuántas veces esto se va repitiendo? Porque a lo mejor yo gano en esta partida, pero pierdo en la próxima. Entonces tenemos que pensar cómo yo puedo hacer. Para todos los que tengan el libro, y si no lo tienen ya mismo, tienen que encargarlo. Fíjense, en la introducción, ¿no es cierto? El acuerdo resulta tan esencial como la vida en convivencia. Todos necesitamos vivir en convivencia. Por ello, la cooperación para avanzar en objetivos comunes será siempre algo vital. La cooperación para avanzar es algo vital. Cómo saber negociar, ¿no es cierto? Entonces, pensemos en esos puntos. Fíjense el valor que tiene el escenario de que ambos ganemos. ¿Pero qué es lo que nos pasa? ¿Por qué siempre uno gana más que el otro? ¿Por qué uno trata de sacar más? Desgraciadamente nos pasa. No nos damos cuenta que a lo mejor a largo plazo, y ahí está, tomen nota, largo plazo, a largo plazo los dos podemos ganar, pero al corto plazo, la policía me está dando a mí un freebie, me está dando la posibilidad de escaparme. La recompensa, ¿no es cierto?, se empieza a estructurar en el momento de ahora, y es valioso, ¿qué? Es valioso el ahora. Y realmente es valioso el ahora, o en negociación tenemos que focalizarnos más en el proceso, confinicarnos más en el largo plazo. Porque los como jugadores queremos la plata, ya nos las dan, y decimos, sí, sí, agarro esto, pero ¿qué estoy? Estoy sacrificando a mis amigos, estoy sacrificando esto, estoy sacrificando cientos y cientos. ¿Por qué? Porque estoy valorando, ¿qué estoy valorando? Estoy valorando la recompensa en el momento, no estoy valorando a largo plazo. Entonces pensemos eso, porque como negociadores tenemos que siempre tener presente ese tema. Estoy vendiendo mi futuro con la contraparte, estoy siendo asqueroso con la contraparte por unos par de dólares, y después cuando venga el negocio real, no voy a poder ser parte de eso, no voy a poder solicitarlo, porque me equivoqué. Qué difícil que es eso, ¿no? Porque cuando la policía le dice al otro, sí, exacto, cuando la policía le dice al otro, che, si vos cooperás, a vos te salvamos, pero decínos la verdad, se van. Y ahí está la importancia de la empática historia persuasiva. ¿Por qué nosotros ponemos tanto hincapié? Les digo, la mejor estrategia es primero ser una persona que coopera. Ser una persona, ustedes se acuerdan, todos han visto esto, siempre acá en la primera parte, ¿qué es lo que hago yo? Escucho para ser escuchado. Voy y lo escucho a mi contraparte. ¿Por qué escucho a mi contraparte? Porque yo sé que si se ve escuchada, si sabe que estoy prestando atención, si le presto, si lo ayudo a entender su necesidad y su problema, se va a sentir mejor. Y se va a dar cuenta que estoy cooperando. Porque ese es el primer indicio de que yo estoy cooperando. ¿O no? Acuérdense, fíjense, acá estamos descubriendo ahora el cómo. Fíjense ese cómo. Fíjense que es simple. Yo utilizo la empatía. Yo estoy, si yo quiero ganar esa persuasión que nos habla Adrián, muy bien. Quiero ganar ese beneficio mutuo. Quiero ganar esa confianza. Ese compromiso que nos decía María. Si yo quiero ganar ese compromiso, no me conviene empezar escuchando antes, antes de cooperar. ¿Cuál puede ser la cooperación más útil? Piensen en eso. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que piensen en eso? Porque la mayoría de los ejecutivos, cuando van a negociar, no escuchan. Van a ser escuchados. Son los grandes problemas, y los vemos una y otra vez. Y les digo, ahora, en este momento, acá todos dicen, sí, no, no, todos ustedes escuchan. Pero el momento en que los llevo a la mesa, y el momento en que el otro grita, y esto, y lo otro, y se arma, ahí empezamos, y nos olvidamos, dejamos los libros afuera, y empezamos, y es, ¿quién grita más fuerte? ¿Quién ataca más? ¿Quién dice esto? ¿Quién hiere más? ¿Quién eso? Y pasa, pasa a diario. Se escalan las cosas sin que nos demos cuenta para qué escalamos las cosas. Oh, pues me dijiste esto, yo te digo esto, y estamos, ¿qué es lo que hacemos? Ojo por ojo. ¿Se acuerdan de eso? Hacemos el ojo por ojo. Hay gente que cree, ¿no es cierto?, que ojo por ojo, pero yo les voy a mostrar que hay veces, Mahatma Gandhi dijo, en un país donde ojo por ojo, todos van a ser ciegos, ¿no? Pero hay veces en que tenemos que mostrar que estamos dispuestos a dar el ojo. Porque hay donde el otro nos va a escuchar. La cooperación puede evolucionar en un entorno, ¿no es cierto?, en gran medida, poco competitiva, ¿no es cierto?, en pequeños grupos, pero ir creciendo en esto. Nunca podemos olvidarnos de eso. Tenemos que tener presente, y vamos tomando cosas que quiero que ustedes vayan pensando en eso. Pero no nos olvidemos que la mejor forma de negociar es empezar cooperando. Y para eso tenemos a un profesor de la Universidad de Toronto, que fue él el que hace y muestra, ¿no es cierto?, y después del Tick for Tack, él demuestra el prisionero dilema. El profesor, ¿no es cierto?, de la Universidad de Toronto, Anatole Rapport, ¿no es cierto?, y donde él demuestra cuál es la mejor estrategia para una jugada. Cuando estamos haciendo esas jugadas, ¿cuál es el mejor movimiento? Y él después de estudiar, y después de estudiar, él dice, Tick for Tack, ¿a qué se refiere? Tal para cuál sería, ¿no? Tal para cuál, tal para cuál. Él dice que si yo coopero, ¿no es cierto?, la mejor reacción a mi cooperación es, ¿cuál? Cooperar. Pero si yo compito, la mejor reacción a que yo compite es que vos compitas. Entonces, ponele, vos y yo salimos ya mismo. Entonces, yo compito, vos competís, yo compito. Bárbaro. ¿Cuál es el juego mío? Lo que han descubierto, y esto tomen nota, lo que han descubierto, que la mejor forma es siempre demostrarle al otro que vos vas a hacer la última jugada del otro. Entonces, si jugás con una persona inteligente, vos te vas a dar cuenta de que vas a ganar siempre. El tema está en que si la persona con la que estás negociando es inteligente. Porque me ha pasado un millón de veces, donde, es más, me pasó, estábamos en Wharton, y había un médico, un médico, y él no cooperaba, no cooperaba, y le hacía perder a su equipo. ¿Por qué? Estábamos en la clase, y yo decía, trataba de demostrar, trataba de ayudarlo, pero no, él no cooperaba, él creía que, él quería que, ¿cierto? Si yo traiciono y él coopera, yo me llevo los cinco puntos. Él buscaba los cinco puntos. Entonces, ¿cuántas veces nos estamos cegando por ese cinco, y no vemos el tres? ¿Se acuerdan al principio que les dije? ¿No es cierto? El que coopera, si los dos cooperamos, nos llevamos tres puntos, cada uno. Pero si yo te traiciono y vos cooperás, yo me llevo cinco. Entonces, yo me pongo ciego por esos cinco, y busco el cinco. Y, y ahí está. Entonces, el take for attack es uno de los instrumentos, yo quiero que ustedes tomen nota de eso, que es lo que nos muestra que nosotros, cooperando, tenemos que demostrar de la contraparte de que la mejor forma es cooperar. Entonces, si la contraparte compite, mi próximo movimiento tiene que ser competencia. Entonces, la contraparte es inteligente, y todo se vuelve inteligente, porque no hay muchos datos para analizar. Yo veo que la última vez que jugué es competencia, y veo que él me juega competencia. Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero avanzar y quiero ganar más, coopero, él va a cooperar, entonces yo coopero, él va a cooperar, yo coopero, y voy a ganar tres puntos, tres puntos, tres puntos. Háganlo matemáticamente, y se van a dar cuenta de que, este, si yo quiero que la próxima jugada él coopere para yo, este, poner, este, para yo traicionarlo, no voy a estar ganando como si yo coopero siempre. Ahí está el punto. Y otro de los puntos interesantes de esto, ¿cuál es? ¿Qué es lo que viene acá? Viene la reciprocidad. La reciprocidad. ¿Quién? ¿Qué ser humano no tiene ese sentido de reciprocidad? Consideren ese valor, así como lo decía Cialdini. Muchos de ustedes hemos visto en los libros de Cialdini, Influencia, lo hemos discutido acá, y yo quiero que eso ustedes se empiece a dar cuenta. Ustedes vieron cómo nosotros utilizamos la empatía para captivar y para activar la reciprocidad en el otro. Para que el otro diga, oh, él me escuchó, yo tengo que escuchar. Oh, él esto y otro. Porque eso es verdad. Esos son trucos psicológicos que suceden. ¿No es cierto? Como si yo te miro a los ojos, ¿no es cierto? Al principio, para descubrir el color de los ojos tuyos. En realidad, lo que estoy haciendo, estoy tratando de descubrir y que vos veas que yo te miro y eso te va a dar más confianza a vos porque te miro a los ojos. Pero un truco psicológico es decir, mirá, mirá a la persona e identificar el color de los ojos. Y entonces vos vas a ver, vas a tratar de hacer el contacto visual, el contacto ojo a ojo, que eso da confianza. ¿Qué es lo que no da confianza? Cuando la persona no te quiere mirar a la cara, no te quiere mirar los ojos cuando está ocultando algo. Entonces, un simple truco es, ¿qué pasa con esto? Hay dos temas que yo quiero que ustedes presten mucha atención. Presten mucha atención a la reciprocidad y presten mucha atención al pedir perdón. Mucha gente se equivoca y cree que es una estrategia de perdedores. Muchos creen que la reciprocidad, oh, bueno, qué sé yo, como el perdón. Y están totalmente equivocados. Acá estamos viendo cómo utilizamos porque yo busqué la reciprocidad para que él descubra y que él se dé cuenta de que si él coopera, yo voy a cooperar. Él compite, yo voy a competir. ¿No es cierto? O traiciona, yo voy a traicionar. Entonces empezamos y después se da cuenta que el último juego que él hace es el juego que yo hago. Entonces, si él coopera, 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 yo voy a cooperar, cooperar, cooperar. Y ahí está esa reciprocidad, se da. ¿Cierto? Pero, ¿cuál es el gran tema de esto? ¿Qué pasa cuando yo coopero y él me traiciona? Oh, desgraciado, desgraciado y no lo perdono. ¿Y qué pasa cuando no lo perdono? ¿Y yo qué hago? Sigo traicionando y sigo traicionando y seguimos traicionando y nos traicionamos. ¿Y qué se genera? Se genera un gran, un gran tema, ¿cierto? Donde ya no se pelea por lo que está en discusión. Si ya se pelea por algo más del ego, ya se pelea por peleas. Otro, con este abogado estamos hablando justo de un caso de una, de un caso laboral, ¿cierto? Donde, donde se, se escala a un nivel tan estúpido, ¿cierto? Que ya ni siquiera se dan cuenta de lo que están discutiendo y que en vez de centrarse en pedir perdón y promover la cooperación y mover y cada uno seguir con su vida, están complicándose y están entrando en una, en una traición que no va a ayudar a nadie. No te ayuda a nadie. Entonces, tomen nota, el perdón es tremendamente útil. para promover la cooperación. Tomen nota, por favor. El perdón es tremendamente útil para promover la cooperación. ¿No es cierto? El dilema del prisionero, ¿no es cierto? Cooperar o no, ayuda a explicar la cooperación. Yo coopero o no, yo estoy mostrando al otro de que tenemos de que tenemos que cooperar. ¿No es cierto? Y en esto, ¿qué es lo que paga bien? Lo que paga bien es cooperar mutua, paga dividendos, porque si yo traiciono al otro, me paga unilateralmente, pero me cuesta unilateralmente en la próxima jugada. Me va a costar. Y hay muchos, y hay muchos que piensan, acuérdense, yo lo he hecho tantas veces a este juego, lo hemos hecho en California con Google, lo hemos hecho en todos lados. La traición, la competencia, me puede dar una ventaja corta, como mostrábamos los dólares, pero a largo plazo no me ayuda. Debemos cooperar, ¿no es cierto? Si el otro jugador, si nosotros queremos que el otro jugador coopere. Y en el capítulo 1, en la página 16, fíjense lo que les digo en mi libro, dice, la cooperación y mejora de la comunicación nos ayuda a buscar nuevas ideas, lograr lo que todos queremos. Entonces, tenemos que buscar nuevas ideas, tenemos que promover nuevas ideas. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? No, bueno, pero lo que pasa es que él no me pide perdón. Bueno, vos perdónalo. Busca nuevas ideas. Logra lo que ellos quieren. Busquemos beneficiar, ¿no es cierto? Busquemos todo. Tenemos que construir nosotros en eso. Miren lo que dice abajo. La negociación es un proceso dinámico, nunca estático. Lo único que nunca cambia es la palabra cambio. Tenemos que buscar eso. Les pido, por favor, piensen que la cooperación es fundamental. Vamos a entrar cooperando, vamos a buscar, pero quiero que sean agresivos si el otro no coopera. No quiero que bajen la cabeza, pero que le den señales de que ustedes están siguiendo, de que ustedes son gente inteligente y los va a ayudar a los otros a que trabajen juntos. y si creen que no fue esto, ¿no es cierto? Ustedes sabían que en la guerra, en la segunda, en la primera guerra mundial, los soldados enemigos comúnmente, no sé, cuando era momento de estar en las trincheras, no iban y atacaban a las trincheras. Trataban de respetar. Cuando era momento de la cena, trataban de respetar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ellos se dieron cuenta que si ellos invadían en esos momentos, si yo te invado a la cena, vos me vas a invadir al, ¿cómo se llama? Al desayuno. Y después van a invadir. Entonces, no te invadían nunca. Y eso lo explica todo en el libro. Les cuento ese brillante ver cómo era implícito, pero son toda gente muy inteligente y se empezaron a dar cuenta de que si no nos respetamos medianamente, ¿no es cierto? Y nos largamos a una espantosa, sangrienta batalla durante años, ¿no es cierto? No hay nada. Había momentos en que había retiradas y pasaban y entonces los alemanes veían pasar a las tropas enemigas y tenían alcance con los fusibles, pero no disparaban. ¿Por qué? Porque estaban pasando lo mismo con la Cruz Roja, que obviamente la Cruz Roja está mandado para hacer, pero es como que nosotros empezamos a ver cómo puede ser que están cooperando entre ellos, entre los, ¿no es cierto? están cooperando entre ambos y están en una guerra. ¿Por qué? Porque hay una forma de sobrevivir y que ellos se dan cuenta que si yo me meto a las trincheras del otro, si genero ese problema, ese problema me lo van a generar, entonces había una forma de un respeto que sin que esté escrito. Ustedes saben acá en la en en el en el Congreso de los Estados Unidos, ustedes saben que si si vos los congresistas cuando uno cuando uno propone una ley, ¿no es cierto? Un bill, como le dicen acá, los otros lo apoyan, ¿no es cierto? Lo apoyan o no lo apoyan, pero ellos ellos se toman nota entre ellos, quién me apoyó y quién no me apoyó, porque después cuando vos tomás, cuando vos llevas una ley, ¿no es cierto? Yo te apoyo a esa porque vos me apoyaste en la mía, esa es la reciprocidad, están cooperándose y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que no apoya a nadie? El que no apoya a nadie no saca ninguna ley y como no saca ninguna ley lo sacan del Congreso, entonces fíjense la importancia que tiene de trabajar con los colegas y darse cuenta que tiene que comprometerse, hay que comprometerse, hay que llegar a eso. Yo les decía anteriormente como Mahama Gandhi, eso, ojo por ojo, ¿no es cierto? Solo hará que todo el mundo sea ciego, ¿o no? Es verdad, totalmente cierto, todo eso, por eso evitemos el error más común de enfocarnos únicamente en competir, ¿no es cierto? Tenemos que buscar, ¿qué tenemos que buscar? Cooperar, escuchar al otro y le insisto en eso porque cuando nosotros empezamos a entender eso, yo sé que ojo por ojo nos va a poner a todo ciego y yo explico los ciegos de tu ceguera, ¿no es cierto? En el libro, pero yo quiero que ustedes piensen en esto, que hay momentos en que si el otro no coopera, vos no podés seguir cooperando, vos no podés seguir diciendo, no Pablo, ¿por qué me hiciste que coopere? No, tenés que estar dispuesto a que el otro vea que da señales, da esto, de reciprocidad, de perdón, todo, pero bueno, pero si las cosas no cambian, vos tenés que defenderte, vos tenés que, porque si vos no te defendes, van a tomar ventaja tuya y eso no está bien, entonces ahí está donde tenemos que descubrir esa parte, tenemos que darnos cuenta que muchas veces tenemos que decir, llega un momento, tenemos que escuchar y cooperar, pero si no se coopera, si no nos ayudan, ¿qué hacemos ahí? Tenemos que mostrar, el tic-tac, tic-for-tac, demuestra en la simulación del software, nos demuestra cómo, si la persona coopera, yo coopero, los dos ganamos, pero si me traiciona en la próxima y yo coopere en la próxima, yo tengo que traicionar, y ahí es donde la persona se da cuenta de que vos estás siguiendo el último movimiento de él, y esa es la mejor señal para que ambos cooperen, para que ambos trabajen, la mejor señal que siempre nos lleva, y acá está, esta foto es histórica, esta foto, ¿no es cierto?, fue en el frente occidental, ¿no es cierto?, rápidamente, y el enemigo más letal, ¿viste?, estaban los, los alemanes, y bueno, la primera guerra mundial, y se dio, y se respetaban, había momentos en que se respetaba, había, no, no se disparaban, entre ellos, y nadie daba instrucciones, porque se podían disparar, entonces, ¿por qué?, ¿por qué este dilema es una tan buena estrategia?, ¿por qué esta estrategia es tan buena?, tenemos que aprender de esto, de cómo cooperar, cómo yo puedo beneficiarme, y beneficiar a todo mi equipo con esto, tengo que ser como un mejor individuo, cuando yo sé que yo a esto lo puedo usar como una de las mejores estrategias, yo puedo usar una estrategia, ¿cierto?, y lo que es loco, ¿no es cierto?, es que es loco, loco, esta estrategia, yo la puedo usar hasta con mis enemigos mortales, la puedo usar hasta incluso en circunstancias poco probables, ¿por qué?, porque yo si le demuestro, si yo le doy mensajes, si yo puedo hablar con el otro, y decir, cooperemos, nos va a ir mejor a los dos, y puedo mostrarle en 20 minutos, en 30 minutos, cómo esto va a cambiar, cualquier persona se va a dar cuenta, y entre enemigos van a cooperar para generar una mejor batalla, una mejor guerra, ¿o no?, es así, nos damos cuenta, y ahí está donde nosotros, salvando todo eso, lo bélico, y todo eso, yo quiero, se los pongo como extremo, de cómo podemos en la oficina, en mi casa, en esto, yo puedo trabajar con gente, y decir, mira, es factible que nos entendamos, es factible que comprendamos, tenemos que entender, tenemos que ver, si vos cooperás, yo voy a cooperar, te prometo, pero quiero verte cooperar, no me traiciones, no compitas cuando tenemos que cooperar, cooperemos los dos, veamos esto, pero, claro, yo coopero, pero vos cooperás poco, no, tratá de hacerlo mejor, porque si vos cooperás poco, es como que vos no estás cooperando, si vos te pones mezquino en ese momento, es como que no, no, no lo estás haciendo, y eso, me saca la ilusión, porque me saca que, la reciprocidad, no me dan ganas de pedirte perdón, porque me dan ganas de competir, me dan ganas de ayudarte de la misma forma que vos me ayudas, porque no estamos trabajando, no estamos logrando lo que deberíamos lograr, y eso lo podemos decir claramente, claramente, no se olviden, la mejor estrategia, la mejor estrategia que tenemos siempre es cooperar, ahora ustedes ya saben cuál es la, el arma secreta, el arma secreta está en que yo voy a cooperar, en que voy a analizar el tiempo, a largo plazo, corto plazo, ¿cierto?, cómo es, cómo vamos a interactuar, voy a analizar la reciprocidad, voy a utilizar la empática historia persuasiva, porque quiero ser persuasivo, yo puedo contarte una historia, donde la historia no tiene nada que ver con lo que estoy negociando, pero sí tiene que ver con la cooperación, y vos vas a entrar en eso, voy a repetir la palabra cooperación, voy a repetir razonable, te cuento una historia, cualquier historia cuando estaba volando en el avión, llegando a la ciudad donde nos estamos reuniendo, cualquier historia, comunico con eso, por eso la empática historia persuasiva te va a ser muy útil, para persuadirte, para persuadirte, para trabajar, para que nos entendamos, para desarrollar, enemigos mortales han utilizado la estrategia de cooperación para avanzar, en cuanto al tema del perdón, él habla, Robert, Robert, él habla del perdón, no nos olvidemos nunca, el perdón tiene una magia, hace que el otro comprenda que nosotros estamos siendo, no podemos confundir empatía con perdón, el perdón ayuda, cuando yo te pido perdón, ayuda a que vos te des cuenta de que yo estoy entrando en razón, hay que ver, hay que ver, hay que entender mucho el tema de cooperar, cooperar, que la gente sepa que sos una persona que interactuas, que cooperas, que ayudas, es importante, lo primero que siempre nos pasa, y yo lo llamo, es darnos cuenta que nosotros queremos ser recíprocos, nosotros queremos ayudar al otro y que vemos que el otro nos ayuda, fantástico, pasemos más profundo a eso, cuidado con pensar que únicamente nosotros, a lo mejor es algo en nosotros que hace que el otro no sea recíproco, nos llamo la atención a que pensemos en eso, porque si hoy descubrís un algo en el cual vos podés ser mucho más potente y hacer que el otro sea recíproco, eso va a valer mucho más la pena de que todos acá me escuchen, oh, de que Pablo no es recíproco, Ricardo no es recíproco, acuérdense de eso, estudiémonos a nosotros mismos, estudiar la empática y la historia persuasiva, estudiar cómo estás captando los intereses, estás captando el problema, tú cómo estás captando el dolor, acuérdense, es una estrategia, la presenta Robert, la presenta y una estrategia que es muy importante nosotros la estudiemos, que la veamos, cómo puedo yo conectar, cómo yo puedo hacer, cómo, si yo, si yo pido perdón, ¿cuándo uso el perdón? ¿cómo lo pido perdón? ¿cómo? ¿cómo? hay formas de pedir perdón donde yo digo gracias, ¿cómo? sí, muchas gracias, muchas gracias por lo que me estás haciendo eso, en vez de pedir perdón, hay formas en que uno puede decir, porque a lo mejor el perdón me posiciona más bajo, y no quiero decir, che, te agradezco mucho por lo que nos has dado, lo que nos has mandado, yo no pude todavía, pero ya lo vas a tener, ahí estoy pidiendo perdón, o no, che, te agradezco muchísimo por esto, y después yo voy a hacer esto, tal vez, lo otro, te estoy pidiendo perdón que no lo hice antes, pero yo estoy haciendo esto, hay formas, trabajen en eso, esos detalles son los que hacen un gran negociador, el ojo por ojo no hace falta hacerlo, pero hace falta que sean, que vean, que estamos listos para hacerlo, me dijo William Uri, William Uri, acá, estamos hablando con él en Boston, dice, mira, dice, hay muchos momentos en que vos tenés que demostrar que estás dispuesto, muchísimo, nunca, no, no, porque si vos no das señales de que sabes competir, ¿para qué van a competir con vos? Te van a arrasar, entonces, no, no, porque yo soy pobrecito, porque yo soy pobrecita, no, 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 no es que vos sos pobrecita, es que no sabes, estás compitiendo en una liga demasiado alta, demasiado alta para tu nivel, entonces date cuenta que tenés que ir a otra liga, ¿no? Si no, prepárate, 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 porque puedes competir en cualquier liga, pero tenés que prepárate, el que no se prepara, el que no puede competir, perder empatía, el poder cooperar y competir, muy buen punto, el poder está siempre en todos lados, el poder no se tiene, se ejerce, se trabaja, ¿cierto? cualquiera tiene, estudiamos el banda para ver, estudiamos distintas posiciones, utilizamos la empatía para obtener más poder, utilizamos la persuasión para ir, antes o después o durante la mesa, tenemos que dar para ganar, habilidades del negociador, muy buen, muy bien, escuchar, escuchen, escuchar, la reciprocidad, dar eso, puedo, ¿no es cierto? para que nosotros se den cuenta de lo que estoy o de lo que iba a perder, me encantó, cooperar y ayudar a la gente, la vida es larga, por eso tenemos que tener cuidado, si, si, si alguien no coopera y se cree más pícaro, la vida lo va a llamar a ese, nunca, nunca, yo, yo creo que, este, lo mejor es, si por algún momento no me conviene cooperar, ¿no es cierto? yo tengo que ser sincero, tengo que venir, voy a decir sincero, no me conviene, no me conviene por esto, la persona, yo le digo a Martín, yo le digo a Guillermo, mirá Guillermo, no me conviene, no me conviene cooperar en esto, porque mis objetivos no son los mismos que los tuyos en este momento, entonces, ¿qué iba a decir Guillermo? y bueno, pucha, quería trabajar con vos, quería que hagamos esto juntos, pero bueno, sí, bueno, no te comprendo, no te entiendo, pero bueno, pero lo tengo que aceptar, porque ya me lo dijiste, es distinto a eso, a que me le haga el pícaro a Guillermo, le diga, no, 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 yo no quiero cooperar con vos, no, este, eso, eso no es, bien, Juan Francisco, bien, ¿qué tan importante es controlar el marco de la comunicación y mostrar sutilmente que sabemos competir? Muy importante, muy, muy, Juan, es fantástica la pregunta, Juan, es muy importante, siempre, Juan, siempre, que la gente sepa que sabes competir, no cometan el error del pobrecito, no le sirve a nadie el error del pobrecito, lo que tienen que ir siempre, que sepan que están dispuestos, que están dispuestos a competir, ustedes vieron, todos los países, todos los gobiernos, todos están dispuestos a competir, están dispuestos a mostrar, bueno, hasta acá están dispuestos, y qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tenemos que hacer para eso, tenemos que buscar nuestro VATNA, es muy simple, tengo que ir a nuestro VATNA, tenemos que buscar qué alternativas tengo, tengo que buscar qué otras cosas, pero qué es lo que trae eso, y trae trabajo, ya sé, ya sé, eso es uno de los problemas, bueno, para todos, acá está el código promocional, Linzuaín, para poder entrar en el curso de preparación, cómo crear el formato de cooperación, alianzas, cómo crear alianzas, bien, Ruri, siempre, siempre trabajemos con alianzas, la mejor forma de trabajar con la alianza, yo creo que, primero descubrí, este, nunca creamos que, porque la persona está trabajando, está hablando con nosotros, o nos está demostrando interés, va a ser un aliado, yo me he dado cuenta mucho, porque el aliado es únicamente, la persona que ve, y está interesado, en tus objetivos también, hay una alianza, hay una alianza, hay un alineamiento de objetivos, hay gente que cree que pueden forzar eso, y se puede forzar, pero se paga, cuando hay momentos en que se desvincula, cuidado con eso, la alianza, fundamental, siempre hay que hacer alianza, siempre, como entrar, como decimos, entrar a cooperar, siempre entrar a cooperar, no seas el que no coopera, no seas el que no razona, no seas el no flexible, lo mismo con la alianza, hay más de tres personas, hay que buscar alianza, hay que buscar siempre estratégicamente, y cualquiera, escuchen, dejen que otro los busque, a ustedes, no se comprometen, pero escuchen, déjenlo, dejen que el otro hable, dejen que el otro comente, dejen otro, que es lo que quiero que ustedes descubran, descubran la necesidad, y el problema que el otro tiene, descubran lo primero, y en base a eso, ustedes analicen, si es bueno para tomar la alianza, pero siempre, muy bueno Rudy, muy bueno, siempre hay que buscar alianzas, hay que estar, se vive de eso, se vive de eso, si, Marisela dice, bueno, este, como, como te traicionan, como te traicionan, la mejor forma, Marisela, la mejor forma, es, este, entrar a cooperar, no des el ojo, no, entrar a cooperar, y escuchar, identificar la necesidad, identificar el problema, este, pues viste que, no se puede vivir siendo paranoico, todo el día, no, no, es, es, este, no es muy sano, pero ayuda, ayuda a darte cuenta, cuando estás en una negociación, no seas paranoico, pero, realmente entiende y escucha, qué es lo que nos pasa, el problema no está en el otro, el problema está en nosotros, que nosotros, escuchamos, lo que nosotros queremos escuchar, trabajemos en nosotros mismos, trabajemos, en darnos cuenta, de que eso no puede ser, eso no puede ser tan, tan fácil, tengo que cooperar, tengo, la persona me va a traicionar, hay gente muy buena, que te traiciona, porque no sabe, en dónde estás vos parada, o no, hay veces que vos has traicionado a alguien, que es muy bueno, porque no sabía, dónde vos, él estaba parado, entonces, este, descubramos eso, descubrí la necesidad, descubrí el problema, descubrí el dolor que él tiene, este, cuando está, no te vayas de boca, tira una propuesta, escucha esa propuesta, que contesta, los no, las objeciones, vos te vas a dar cuenta, con el no y esas objeciones, a dónde está esa persona, y por qué no, no, eso es, sí, no ahorita, totalmente, hay aliados tácticos, flexibilidad de la cooperación, es que, sí, hay que saber elegirlos, totalmente de acuerdo, es muy bueno, no solo la flexibilidad, no es cierto, porque esos aliados, me dan flexibilidad, y yo tengo que buscar la flexibilidad, y hay veces que puedo, me puede ayudar mucho, en que trabajemos juntos, siempre empieza cooperando, empieza cooperando, pero en cuanto vos veas que el otro no coopera, este, empezar a competir, y no cooperes con el ojo de la cara, vos no vas a poder ver, cooperar con algo simple, cooperar con un papel, cooperar con escuchar, cooperar con esto, este, el escuchar, la parte empática, este, que genera, si yo escucho, yo puedo analizar, estratégicamente, tus movimientos, con la empatía, yo obtengo eso, estratégicamente, empiezo a descubrirte, yo quiero que descubrirlo al otro, pero hacerlo, y había una persona, durante los grupos, que decía, bueno, yo voy, escucho, qué sé yo, también cuidado con eso, porque el que escucha mucho, le da la sensación al otro, de que lo estás usando, acuérdense, tenés que, estar dispuesto, a prepararte vos, para, qué vas a dar, qué vas a compartir vos, qué vas a dar, porque, yo puedo ir a escuchar mucho, escuchar, escuchar, el otro, enseguida se da cuenta, si vos me escuchás mucho, a mí, yo enseguida me doy cuenta, que me estás usando, enseguida, me doy cuenta, las preguntas, yo te voy a hacer, una contrapregunta, entonces, y si vos no me, hay que buscar, identifiquen esa parte, porque, eso va a ayudar mucho, a que, a que todos trabajemos, bien, bárbaro, todos tenemos que, crear ese ambiente, de confianza, es muy bueno, crear ese ambiente, de confianza, cuestionate, cómo lo haces, César, cómo te sentís más cómodo, siempre busca algo, por qué, porque en cuanto te descoloquen, vos vas a estar cómodo, y siempre querés estar, vos cómodo, vos querés estar más cómodo, que los otros, Carlos, excelente pregunta, bien, importante dominar, las emociones, bien, yo creo, yo creo, es muy, importante, no dominar, sino saber usarlas, que juegan a mi favor, es tanta gente, que no se da cuenta, y las emociones de ellos, son los principales, enemigos, cuando hablaba, con este abogado, hoy, justamente, analizamos, las emociones, del cliente, que tenemos en común, que no sabe, utilizar las emociones, que se cree, que el dinero, compra todo, y el dinero, no compra todo, no lo compra, el dinero, el poder, no lo compra todo, siempre hay alguien más, no podemos aplacarlas, porque van a salir, pero si te podemos utilizarla, de forma tal, de que nos ayuden, a trabajar mejor, cooperar a largo plazo, es lo que más paga siempre, una de las mejores, inversiones mías, fue ayudar, y cooperar, con gente, cuando llegué a Estados Unidos, con gente, que ni siquiera buscaba, por qué, yo cooperaba, nada, sino por el hecho, de que bueno, mis padres, mi madre, pero paga a largo plazo, paga, siempre ayudar a la comunidad, estar presente, el mundo está cambiando, no cambien el auto, no cambien, no pinta la casa, mejoren el internet de ustedes, está cambiando, es muy serio lo que les digo, acuérdense, me quieren escuchar, escúcheme, no quieren escuchar, no lo escuché, pero el próximo, la próxima inversión, miren qué tipo de internet tienen, y cómo lo pueden mejorar, para tener mejor claridad, porque es, es como el sonido, si vos tenés, una buena melodía, pero un mal sonido, nadie te va a escuchar, cuidado, cuidado, porque cada vez más, y más, y más, cada vez más, es increíble, y la gente te escucha, pero no entendió, se cortó, cuidado, piensen, porque todos quieren las cosas más brillantes, el internet no es tan brillante, pero te va a ser brillante, eso es lo que tenés que buscar, como negociador, como empresario, como ejecutivo, como una persona que quiere crecer, hacete brillante, no, creete brillante, cuidado gente, cuidado, es muy importante, ustedes saben, acuérdense, pongamos en práctica, veamos cómo podemos cooperar, no busquen cooperar grande, busquen cooperar, estratégicamente, busquen cooperar con la familia, busquen cooperar con, con tu hijo, con tu hija, con tu señora, con tu colega, cooperemos, veamos, y nos mostremos, ¿no es cierto?, veamos la reciprocidad, como puede ser, veamos la empatía, como podemos usar, veamos el perdón, como podemos utilizarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!